Señoras, familias, amén, bendecido Señor, familia, amén. Ponemos de pie, hacemos la bienza para nuestras familias, así, pediendo la bienza de bendiciones de Dios. Abenzoa, Señoras, familias, amén. Abenzoa, Señoras, familias, amén, bendecido Señor, familia, amén. Abenzoa, Señoras, familias, amén. Abenzoa, Señor, familia, amén. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, las familias, amén. ¡Viva la familia! ¡Viva! ¡Viva la iglesia! ¡Viva! ¡Viva el nuestro sindaco! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva el mundo Francisco! ¡Viva! ¡Viva el mundo Francisco! ¡Viva! Muy buenas noches hermanos y hermanas Paz y bien Es un momento de mucha alegría De mucho gozo Compartir fraterno y familiar En nombre del proyecto Inalvarado, nuestro ministro provincial Que no puede estar este momento Porque me voy a llamar lo bispo Ya para la De aplicación mañana, se fue muy temprano Hoy, entonces De parte de él agradezco de todo corazón A los frailes De la provincia Los que han estado aquí, los que han estado Trabajando en este Proyecto, a los frailes que han Venido a visitarnos Y que hemos compartido este congreso Y agradece a todas las familias A cada hermano, a cada hermana Que ha colaborado, que ha hecho Parte de este proyecto Entonces, él les manda muchos saludos Y les agradece de todo corazón Segunda cosa Levanten la mano Los frailes Que mañana vamos a La verificación de Fraetulio y Luis La verificación de Entonces A partir de las Tres y media De la mañana A partir de las Tres y media De la mañana Estará abriendo el portón Y estaremos Estando en el equipo De laicos Esperando Para abordar Los buses Entonces Como van llegando Lo vamos subiendo Los buses Ya tenemos la lista Y a las Cuatro De la mañana Para fin Si alguien viene A las cuatro y cinco Ya no los encuentro Así que por favor A acostarse luego Madurar Tres y media De uno Comenzamos a recibirles aquí La madrugada Es muy fría Entonces Venir a brigarnos Pero ya cuando llegamos Aquí Igual Ahí estaban Es muy caliente Entonces Traigan las sandalias A brigarnos Tempranito Pero ya No es muy caliente Entonces Les esperamos No se preocupen Hay desayuno En el camino Se les dará desayuno Al regreso Hay almuerzo Y a los buses Se les dará la indicación Entonces No se preocupen De traer nada Como dice el Evangelio Dios proveerá En el camino Paz y bien Paz y bien Vamos a dar la bendición De San Francisco Para concluir Nuestro tercer Congreso franciscano nacional Pero antes Vamos a darle A todas las familias Y a todos los voluntarios Que nos han acogido Un caluroso aplauso El Señor Que estén con ustedes Y a todos los hermanos A bendecirme A todos los hermanos El Señor les bendiga Y les guarde Amén El Señor Les muestre su rostro Y tenga misericordia En ustedes Amén El Señor Huelva su rostro Y les conceda La paz Amén El Señor Les bendiga A ustedes Mis hermanos Y hermanas En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Con la alegría De saber Que somos Discípulos Misioneros Vayamos Y vivamos En paz Demos gracias A Dios Viva Cristo Rey Viva la Virgen María Viva Cristo Rey Amén.